Jimin es considerado como uno de los miembros más famoso de la agrupación, al conocer su talento como celebridad del género K-pop, es admirado como un modelo a seguir, con ello Jimin es protagonizado en piñatas, tortillas con su rostro, muñecos con su imagen, pero en este caso fue una obra de arte en París, por un artista surcoreano que demostró ser su mayor admirador, siendo el protagonista de esta obra de arte, por el surcoreano, Le Kap, es un ilustrador que demostró el amor por los integrantes de BS de la mejor manera que exhibiendo en la Feria de Arte Focus en el Carrusel du Louvre de París, un espectáculo al ver una pieza de arte con el rostro de Jimin, como la idea principal, admirado así por muchos fanáticos y con el apoyo para que continúe con su trabajo. Fue exhibido en las salas del Carrusel du Louvre que se encuentra dentro del complejo del Palacio del Louvre, del 1 al 4 de septiembre, representado todo un logro para este artista y para que continúe con sus trabajos, ¿crees que esta obra de arte se parece a Jimin? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!